Nace el Superbanco Español. Los consejos de administración de CaixaBank y Banca así lo acordaron ayer después de más de cuatro horas de debate y tras varios meses de discreta negociación. Operará bajo el nombre de CaixaBank, tendrá su sede social en Valencia y dos sedes operativas en Madrid y Barcelona. Ahora deben ser convocadas juntas extraordinarias de las dos entidades para que sus accionistas validen el acuerdo. El que será el primer banco español por activos, algo más de 650.000 millones de euros, anunciará hoy mismo cómo se hará el canje de acciones. Los títulos de ambas entidades han subido en bolsa desde el pasado 3 de septiembre, cuando se hizo pública la operación. El nuevo gigante con 51.500 empleados quiere recortar gastos, es decir, habrá despidos. Se calcula que unos 8.000 y subir la rentabilidad para devolver al Estado parte de los 24.000 millones de ayudas que inyectó a Bankia. Presidiendo el nuevo grupo estará José Ignacio Guirigolzarri, actual presidente de Bankia, y a su lado el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.